Seguimos en nuestro programa de todo un poco y el día de hoy compartiendo acá desde la sucursal de Agrillantas en San Carlos y estamos con Rolando Cruz que es el representante acá en la zona de Agrillantas de Centroamérica recordándole bien la dirección, Agrillantas está en Florencia, del cruce 800 metros carretera Platanar antes de la entrada a la Clea Rolando, bueno, hablar un poquito para los clientes de toda la gran variedad de gama de productos que ofrece Agrillantas todos aquellos que están en casita y que necesitan llantas, ya saben que aquí en Florencia encuentran la solución Sí, claro, buenas tardes, para que todos se vengan aquí a Agrillantas, tenemos llantas para todas las aplicaciones agrícolas, industriales, montacargas, camión, en fin, hay muchas cosas que pueden encontrar aparte de eso, aros, servicio de reparación, balanceo, rotación de llantas, aros para camión y neumáticos dentro de toda nuestra gama de servicios que pueden encontrar aquí en Agrillantas para que nos visiten estamos del cruce de Florencia, 800 metros hacia el norte, carretera Platanar antes de la entrada a la Clea, ahí nos pueden encontrar, estamos plenamente identificados con un rótulo y con llantas en exhibición para que se den la vueltica Ustedes aquí en Agrillantes, Rolando, encuentran la mayor variedad en productos, bueno, que requieren para todo, ¿verdad? y hay mucha gente que en este momento dice, bueno, necesitamos baterías, ahí en Agrillantes encuentra necesitamos aros, en Agrillantes encuentra, necesitamos llantas para el vehículo, aquí encuentra o para el camión, o agrícola, bueno, aquí encuentra de todo de todo, de todo, puede encontrar, aquí se pueden venir y le hacemos su presupuesto le hacemos cicatización y si hay que mandarlo a cualquier parte de la zona norte le damos el servicio también ¿y por marcas? tampoco, ahora no tenemos problema en marca no hay problema, el que prefiere Firestone tenemos Firestone, el que prefiere a Eulus tenemos a Eulus y tenemos otras llantas importadas de todas las marcas y precios para que sea accesible para todos nuestros clientes ya sabe usted, por precio, por calidad y el sello de garantía, usted tiene que venir a Agrillantes acá en Florencia, que es ese lugar que usted tiene que visitar porque hoy por hoy, Rolando no hay que tapar el sol con un dedo, la economía está muy dura y entonces hay que ahorrar ese dinero y entonces aquí en Florencia, en Agrillantes, conseguimos variedad, calidad, en marcas y se ahorra pero enorme exactamente, y una de nuestras ventajas es que somos importadores directos no somos intermediarios, por lo cual el precio de la llanta mejora ya y mejora, y ahora como la situación está muy dura, entonces uno sabe que la gente anda buscando un poquito ajustar su presupuesto, entonces aquí en Agrillantes, pues es un lugar ideal para que encuentren un buen precio y un buen producto Rolando, en este momento vamos a compartir un video de una de las empresas que nos da respaldo estamos hablando de Muflicentro Río Segundo, que es una gran empresa, ahora con 22 años y vamos a compartir con un video lindísimo en el cual hablan parte de sus socios fundadores exactamente, nosotros Agrillantes es perteneciente al grupo de Muflicentro una empresa situada en Alajuela, que cuenta con una gama de servicios increíble para todo, todo el sector automotriz dicho sea de paso, informarles que aquí en Florencia vamos a tener a mediano plazo una inversión de un centro de servicio que va a tener igual toda la gama de servicios en el sector automotriz para que nos visiten, vamos a estar en Florencia Centro contigo a la plaza es un proyecto que ojalá con la ayuda de todos los clientes que nos hacen crecer día a día podamos hacerlo realidad en un corto, un mediano plazo aquí en Florencia entonces Agrillantes, ya se lo escucharon de parte de Rolando Cruz que él es el que usted encuentra acá en la sucursal en Florencia recuerde que Agrillantes está en Florencia en nuestro punto de venta del cruce de Florencia 800 metros carretera Platanar variedad de marcas, de las mejores precios de mayor calidad y por supuesto también encuentra aros baterías, neumáticos tenemos todo lo que son reparaciones recauches y mucho más, acá en Agrillantes que tiene el 2475-5566 repito, 2475-5566 porque Agrillantes domina la zona norte, vamos con este reportaje de nuestra empresa hermana, muy felicidad dentro del río segundo donde vamos a compartir parte del testimonio de estos años que tienen ellos de trayectoria 22 años de trayectoria donde nos hablan los socios fundadores vamos con este reportaje y venimos después con Rolando Cruz para más del programa el día de hoy de todo un poco desde Agrillantes, Centroamérica, acá en Florencia